¡Suscríbete! Luego se me ha grabado sin el sonido de haber comentado la partida y todo Así que, bueno, pues lo he tenido que comentar ahora mismo Estoy comentándolo, digamos, de segundas, ya como si fuera una repetición, ¿no? El caso, vamos a un jugador a batalla porque vamos a jugar lo que suelo jugar en este juego Que es la batalla, o sea, la campaña, ¿no? La batalla que puede ser de hasta cuatro jugadores contra cuatro jugadores En la que, bueno, tienes que hacer a tu ejército por puntos y eligiendo la época O sea, tanto temprana como tardía de la Segunda Guerra Mundial A este juegazo le he echado bastantes horas, quizá no tantas como a otros juegos predirectos míos Pero sí tuve una época en la que jugaba a Desert Rats y a Panthers 2 O sea, es un juegazo de la Segunda Guerra Mundial y solamente jugaba con el eje, así que vamos a jugar con el eje De enemigos tenemos a los aliados por un lado y a los rusos por otro, así que jugaremos contra los aliados O sea, quiero enseñaros un poco el juego y que sirva esto un poco de presentación Aunque vaya a hacer en total dos vídeos porque ya digo que este juego, la verdad es que se me juega bastante mal Y eso me hace que también esté bastante harto de los nuevos Windows 8 Que realmente en modo compatibilidad, sin funcionara bien, pues oye, me dejaría jugar los juegos Que anteriormente se jugaban bien en XP Pues muy bien, aquí tenemos el ejército del eje Que se compone de unidades alemanas e italianas Usualmente las alemanas son las mejores Los alemanes, que es justo la razón por la que juego con ellos Tenían los mejores ejércitos de la época Tenían la mejor tecnología Tenían el mejor entreno de las tropas El ejército americano estaba formado totalmente por reclutas que no tenían experiencia alguna O sea, algunos generales que iban a la guerra A lo mejor incluso condecorados O sea, eran como nuestro rey, ¿no? Que tiene condecoraciones por no haber hecho nada, ¿no? O sea, solo prácticas, juegos de guerra y como mucho, ¿no? Porque también Estados Unidos estaba bastante desmilitarizada Por aquel entonces, creo que al empezar la guerra No sé si tenían 200.000 efectivos o algo así Y luego claro, emplearon millones de soldados después El caso es que aquí los alemanes pues tienen buen equipamiento, todo el rollo Y eso se demuestra en los puntos que cuestan O sea, son mejores unidades que las italianas Y tienen más daño cada una de las unidades O sea, la única ventaja que tienen los italianos Es que tienen los fusileros anticarro de los que Alemania no dispone de ellos Y son bastante útiles O sea, he hecho batallas en los que me los han aniquilado completamente Pero también alguna batalla en la que han sido... Han estado bastante guapos Lo que hay que tener es el cuidado de que sí Estén en combate disparando a los tanques enemigos Pero que no sean los tanques enemigos los que les disparan a ellos Porque los revientan O sea, que está bien, por ejemplo, hacer un grupo de tanques Que ellos mantengan la posición, se lleven el daño pesado Y luego sean los fusileros anticarro los que se dediquen A hacer un daño adicional a los tanques enemigos para reventarlos cuanto antes Pues bien, aquí tenemos carros típicos como el Panzer IV En fin, o sea, la leche Y ya os digo, volviendo al tema de la tecnología alemana Es que inventaron misiles de largo alcance Casi inventan la bomba atómica De hecho, la bomba atómica es un robo de la Unión Soviética Y de Estados Unidos Nada más terminar Segunda Guerra Mundial O sea, prácticamente cogieron a los científicos de ambos bandos Y se los llevaron a los suyos Quiero decir, de ambos bandos del bando alemán Y se los llevaron a los suyos Y también inventaron los motores a reacción En fin, un montón de mejoras de la leche El motor eléctrico En fin, un montón de polladas que son bastante interesantes En armas, lo superior O sea, un arma, por ejemplo Veamos, el MG42 Que es la ametralladora pesada alemana Bueno, pues esa ametralladora Ha llegado el diseño hasta nuestros días O sea, el diseño del MG3 Que es la que utiliza el ejército alemán y español Es exactamente la misma ametralladora O sea, con cuatro cambios pequeñitos Y ya está Entonces, estoy enamorado del ejército alemán Porque era tremendamente épico Eran como los espartanos de la época Eran menos en número Pero eran mucho mejores O sea, estamos comparando espartanos a persas Pues lo mismo Los soviéticos ganaron Porque echaron a la batalla A 20 millones de soldados A veces incluso sin rifles Con putos palos O sea, poco les faltaba para sacar arcos y flechas, ¿no? Quizás el único ejército que se pudo defender bien De el alemán Fue el británico Porque ese sí tenía un ejército hecho derecho La Royal Army Toda la pollada esa O sea, así tenían tropas expertas No eran reclutas Pillados solo para enfrentarse a la guerra O sea, de hecho El Imperio Británico Era un ejército Como Dios manda Y no era lo que nos pintan de Una isla débil y rodeada No, no, no Era el Imperio Británico Que eso se extendía por la India Y toda esa zona Que todavía la tenían De hecho, los británicos Se enfrentaron a Japón De hecho, las primeras conquistas de Japón Fueron en terreno de franceses e ingleses O no sé si de franceses Pero de ingleses seguro Y bueno, aquí tenemos el Cañón Flag 88 Que fue el gran descubrimiento de los alemanes En la Segunda Guerra Mundial Se diseñó principalmente como un cañón antiaéreo Pero se descubrió que era cojonudo Contra tanques enemigos y vehículos O sea, en un uso de tierra a tierra Y de hecho, posteriormente En las partes tardías de la guerra Del conflicto Este mismo cañón fue el que se montó En el interior de los nuevos tanques Iba a decir súper pesados de la época De los mejores tanques de la época O sea, el Tiger, el King Tiger Suponía el terror de los tanques enemigos Porque los petaba con una facilidad increíble Según el manual de batalla de los americanos Para enfrentarse a un Tiger Tenían que echar de cabeza cuatro Shermans Sabiendo que iban a perder más de la mitad O sea, imaginaos Realmente los americanos y los rusos Ganaron por números No por otra cosa Por números y por recursos Y Roma estaba totalmente rodeada Pero este cañoncito Madre mía Es la leche Reventaba que daba gusto Entonces ahí tenemos la selección de tropas Vemos que hay cañones de diferentes tipos Y una cosa muy interesante del Panzers 2 Es que tenemos un diseño De lo que es la defensa de cada uno de los vehículos Bastante parecida por ejemplo A lo que podemos ver en el Warhammer 40.000 Ese juego de tablero En el que los vehículos tienen Pues un blindaje lateral Un blindaje posterior Y un blindaje frontal Eso nos da un juego bastante interesante Porque hay a lo mejor Un tanque que está mejor blindado Como el Stug Pero que le falta la munición Que a lo mejor puede tener el Panzer IV Que a su vez Bueno pues estos Que son básicamente tanques No tienen el blindaje delantero Que puede tener un vehículo de artillería autopropulsada Pero claro Ese vehículo de artillería autopropulsada Al igual que tiene mejor ataque Y mejor blindaje frontal También tiene muchísimo menos blindaje lateral y posterior Con lo cual tenemos que ver Cual va a ser nuestra estrategia Antes de la batalla Y como vamos a querer utilizar cada una de las unidades ¿No? O sea si vamos a atacar de frente Y no nos van a atacar por detrás Lo mejor es artillería autopropulsada Vamos es un for the wind de la leche Pero si nos cogemos también cañones Tenemos que ser conscientes De que van a estar anclados O van a moverse muy lento Y bueno Prácticamente vamos a tener que tirar de ellos Con otros vehículos extras Pues bien Ya estamos en batalla Aquí en mitad del desierto Me he cogido aquí Un par de vehículos de reparaciones Que son la verdadera Pero la verdadera clave Para ganar en este juego Básicamente lo que hacen es Reparar la salud del vehículo Le añaden blindaje Cuando este queda destruido Dan salud a las unidades Y también reparten munición Con lo cual Es un cheto O sea tú pones los Vehículos de reparación Justo detrás de los tanques Y casi se te hacen inmortales O sea desde luego Si tienes Un camión de estos por cada tanque No los pierdes Y claro Tú puedes tener un tanque muy bueno Que si el tanque del enemigo es inmortal Pues que coño vas a hacer nada Pues bien Aquí tuve un fallo Que es justo no cogerme un vehículo Para poder anclar el cañón Flak 88 Y aunque me lo pillé Pues nada Estuvo ahí muerto de la risa Luego si que moví El segundo cañón Pero Tardé un huevo En llevarlo donde quería Y para cuando había llegado Ya la batalla estaba en otro sitio Entonces Prácticamente lo que hago Es utilizar las habilidades del mapa Cada mapa tiene unas habilidades Y entonces Puedes utilizar Un bombardeo preciso Un avión de investigación Lanzamiento de suministros Entonces aquí lanzo Uno de los dos aviones de exploración Que Que puedo lanzar Y no lo manejo yo O sea él solo va Y se recorre todo el mapa Allá por donde sea Y bueno Pues vamos a controlar Estas estaciones del centro De radar Y todo ese rollo Y ahí vienen ya Los aliados enemigos Con sus tanques De todo tipo Y también sus camiones de suministro Que son La razón por la cual Les hago focus a esos camiones Porque es que ya os digo Que están terriblemente Chetadetes Entonces aquí lo que intento Es seguir a mi aliado Por su espalda Pero veo que Hostia él ya tiene esa parte Bastante controlada Entonces digo Pues nada En lugar de seguir avanzando hasta ahí Me voy hacia el otro lado Y así le cubro un flanco Y yo que sé Divido las fuerzas del enemigo Lo que sea Entonces Los aliados empiezan a bajar Esa especie de De colina O de lo que fuera Pero fijaos Que la vida de ese tanque Se va recuperando Esos que tienen clarísimamente Un camión de suministro detrás De suministro y reparaciones Entonces ahí Voy con mis tanquecitos alemanes Y todo ese rollo Y toda la infantería De asalto alemana Y de peta ojetes italiana Que tiene ahí esos rifles Son menos numerosos Son dos soldados por unidad En lugar de cinco Pero oye Está bien guapo Entonces Ya os digo Un buen like por esta partida Que aparte de ser muy difícil de grabar No creo que vuelva a poder grabar más Aparte de la otra que grabé Porque grabé otra más Y Joder Es que es un juego ya Que tiene sus años No me acuerdo De cuándo será Pero Pero madre mía Tienes su tela Entonces ahí estáis viendo Que los tanques Ya están siendo reparados O sea ese símbolo del engranaje Que va hacia el tanque Son reparaciones Entonces ahora Pues que remedio Que luchar contra lo primero Que alcancen mis tanques Pero en cuanto estén un poco a tiro Voy a intentar hacer focus Sobre los camiones De reparación Ahí está Un frente totalmente clarísimo Intento ordenarlo todo un poco Pero en este juego Es casi imposible Que no se estorben Unos a otros Luego también Los camiones de reparación Suelen tener un ánimo Bastante suicida Y suelen lanzarse No a por el enemigo Pero si a la zona del frente Solo con tal de reparar un vehículo Y te lo petan rápido Y tienes que protegerlos mucho Motores en marcha O sea que tienes toda tu estrategia De para cuándo utilizar la infantería Para cuándo utilizar los tanques A ver el juego es Prancers 2 Entonces sin tanques Para empezar no vas a ningún lado O sea tú no puedes hacerte Un ejército exitoso de infantería Porque te la pulen Pero un ejército de De tanques Rodeado de infantería Puede cargarse a otro de tanques Mucho más fácilmente Porque los tanques Ya os digo Se entorpezan los unos a los otros Pero dejan suficiente espacio Entre medias como para que pase La infantería Entonces digamos Que refuerzan la línea de frente Y mientras los tanques Se llevan el daño Pues tú sigues disparando más Con las unidades Anticarro O lo que sea Y entonces también ahí viene El juego de los paracaidistas Los paracaidistas Para lanzar al otro lado De las fieles enemigas Están muy bien Lo que pasa es que en este mapa No hay O sea no estas habilidades Paracaidistas Y mola un montón Porque claro Como llegan con cócteles Moldov Y también con granadas de palo Lo que hacen es lanzarlas Y si claro Estás pillando los tanques Desde su retaguardia Estás pillando el blindaje trasero Que es el más débil Con lo cual te los cargas cuanto antes Si te cargas el tanque Te lo has cargado Y si lo incendias Antes de que te hayas cargado su salud Por así decirlo Pues sale su tripulación del carro Y la puedes exterminar ¿No? Con los soldados de asalto Que han salido de paracaidistas Entonces los paracas Son tremendamente útiles Si lo sabes utilizar bien Y te pueden No se Se pueden deshacer de un tanque Incluso puede que de dos Pero vamos El caso es que Desatan el caos un poco Y se pueden encargar fácilmente De cualquier unidad de infantería Por ejemplo Tripulación de carro Que haya salido de un carro Que haya sido destruida Porque a todo esto Cada carro Tiene su tripulación Y cuando el carro es destruido Sale su tripulación Entonces tienes una unidad de infantería Pero una unidad de infantería Sin cócteles Moldov O lanzagranadas O lanzacohetes O riftes anticarro No puede hacer absolutamente nada Contra un tanque Lo único que puede hacer Es tirarse al suelo Y en este juego Tirarse al suelo sirve para que Los tanques no te puedan hacer absolutamente nada O sea Las unidades tienen la posición De estar de pie Estar agachados Y luego estar tirados al suelo Y si estás tirado al suelo Evidentemente Cada Vas ganando protección Según más cercano del suelo estás Pero también estás Perdiendo movimiento Pero ya os digo Que prácticamente El estar en el suelo Os hace invulnerables Frente a los tanques Pero claro Tú tampoco puedes hacerle nada al tanque Entonces ahí Pues ya veis Que he conseguido Más o menos Pulirme al enemigo Pasar un poco al otro lado Lo que pasa es que Ellos claro Vale que son muy patosos Porque están en la colina Pero al mismo tiempo Cuando yo entro en la colina Soy yo el patoso El caso es que Aunque aparente Que muchas de estas unidades son mías La mayor parte son del Enemigo Y yo simplemente Pues estoy aquí Rodeando parte de ellas De hecho las que han sido destruidas Y las que más han hecho Al mismo tiempo En esta zona Han sido las del enemigo Lo que pasa es que también Con mis camiones de reparaciones Pues yo las he ido reparando De poco en poco Entonces ahí vemos Como van los tanquecitos Avanzando Haciendo sus disparos Todo el rollo Y aquí había descubierto Que mi infantería No había muerto en el combate Sino que simplemente No me había dado cuenta De que la había posicionado Más detrás Lo cual no está de todo mal Porque Sobre todo En los primeros momentos De la batalla Digamos que hay muchísimos Muchísimos tanques Y la infantería Es tremendamente débil Pero cuando Ya puedes amasar Un buen ejército de infantería De colar entre los carros Y con los que disparar A los tanques restantes del enemigo Con los que a lo mejor Estás en empate En cuestión de números De tanques Pues la verdad es que Viene bastante bien Pues en este momento La infantería Haría horrores Pero no me acuerdo Si la mandé o no El caso es que Intento avanzar con los tanques Que ya veis Que es que Con ya tanques de mi aliado En todo el medio Pues pasarme resulta bastante difícil Y tenemos aquí A este vehículo de reparaciones Que es que se la juega Es que se la juega El cabrón Y me gustaría utilizar Ese cañón flaco De 88 milímetros Pero vamos Que es que no es posible No me es posible Y aquí me doy cuenta De que el otro cañón Ya ha llegado al otro sitio Pero es que como Lo van arrastrando así De poco en poco Es totalmente lamentable Y tarda un huevo Y me olvido de él Prácticamente Entonces ahí está La infantería aliada Que de momento Está un poco desprotegida Contra tanto tanque Aunque ya poco a poco Se van tirando al suelo Que realmente Creo que no es Infantería enemiga Sino que es Estipulación y carro O sea que Ha salido de los carros Que han sido destruidos Es una buena señal Lo que pasa es que No sé si tendrán Menos salud Que las tropas de asalto Pero el caso es que Por lo menos tienen las mismas Armas Con lo cual la verdad es que Vienen tremendamente bien O sea cuando Me petan un tanque Y sale esa unidad Digo bien He ganado una de asalto Pero realmente eso Solo te sirve como para Luchar contra otra infantería O sea no te sirve para Realmente cargarte otros tanques O sea realmente En este juego Ya os digo que no podéis Avanzar sin tanques Porque es que os revientan Puedes pensar Bueno me voy a un mapa Donde hay edificios Me meto en los edificios Porque en este juego puedes Y simplemente Me lía bazookazos con ellos Pero es que no No sale rentable Porque los bazookas Están por ejemplo En la época tardía Y en esa tardía Hay unos tanques de la hostia Y tienen mucho blindaje Te revientan los Los edificios Y claro si te revientan un edificio A tomar por culo tu unidad O sea la infantería vale Para momentos como este Que tengo yo más infantería Y encima más de élite Y me estoy enfrentando A la tripulación de carro Del enemigo O sea aquí Si que si Además que aparte de que Descubrí que los fusileros Anticarro También pueden disparar A infantería No como los De lanzamisiles De la época tardía De hecho creo que En este juego Si se puede disparar Con los lanzamisiles A personas O sea A grupos de infantería Lo que pasa Es que está el rollo De que no impactan O sea vuelan Y como que los esquivan O sea pasan de largo Los misiles No disparan al suelo Donde está la infantería Sino disparan en esa dirección Por así decirlo Creo recordar que es así Entonces bueno Pues prácticamente El ejército enemigo Ha sido destruido Ya no le quedan tanques O sea la batalla Ha salido muy bien Y eso que este juego No es que sea fácil Lo que pasa es que Es bastante proclive A que haya palizas ¿No? Entonces al igual Que la paliza Te la pueden meter a ti Pues la paliza La puedes meter tú No sé También es cierto Que puede que juegue mejor Que las veces anteriores Porque Simplemente Estoy utilizando ahora Esos camiones De reparaciones Que ya os digo Son la vida Realmente no O sea hace mucho tiempo Que no juego Pero como el manejo De los tanques No es gran cosa Porque se estorban entre ellos De una manera increíble O sea no van en formaciones Rollo Age of Empires O que se yo Total War O sea que van todos Ahí como si fuera El Age of Empires Pero el uno Y entonces se estorban mazo Y no puedes casi maniobrar Por lo menos no con facilidad Entonces pues ahora simplemente Estoy descubriendo la zona Con mi infantería Y con el resto de tanques Pues buscando a los enemigos Ya había aquí una unidad Infantería aliada Y ahí está Me la cargo Y me la cepillo Y tenemos esa victoria Pues nada Si os ha gustado Metedle un buen like A uno de los pocos Gameplays del Panzers 2 Que voy a poder subir Y eso que en contra de mis gustos Porque me encantaría Amo Amo este juego Porque no sé Le da mucha variedad al canal Es de la segunda guerra mundial Y todo ese rollo Pero no es rollo tampoco El juego de World of Tanks Que son solo tanques Aquí tienes infantería Tienes apoyo aéreo Tienes de todo un poco Es bastante completo Y aunque tenga sus años Ya os digo que estoy bastante contento con él Y aunque tenga sus fallos Me gusta bastante El juego de artillería Tanques Artillería autopropulsada Tanques ligeros Tienes plataformas Tienes de todo Camiones Vehículos Ya podéis Cogeros infantería Metedla en vehículos rápidos E ir surcando todo el mapa Hacia los puntos más interesantes Así que nada Espero que os haya gustado Y simplemente Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!